entonces ajá entonces chele ya llevamos a tu par de años sin novia formal darte la misión pero por otro lado que se salga del canal le dice porque tengan algo que va a mantener con las batallas de tiktok le dice la jenny al chele saliste del canal el chele se sale y la jenny al después queda con henry vaya entonces a h le podemos pasar a tu casa y por qué aquí la maya te quiere decir algo aquí la maya te quiere decir algo vaya de él cuál es el miedo porque estamos ahorita del tema de chile el momento del chele que un 20 30 por ciento porque si yo la verdad seguro que no le gusta y así como no va a convencer al picho no porque sabemos por una cosa no que ahorita me en el cielo en vídeo dijo eso pero en realidad otra cosa porque a mi mami y otras personas les ha dicho otras cosas un día la Jenny me preguntó si me gustaría quedarme con la Nayeli o algo así yo le dije que la Nayeli era buena bonda y que tal vez de casualidad se daba la oportunidad pero un día usted me preguntó si usted que pensara si la Nayeli le llegara a un hombre humilde me acuerdo en la limonera nada no y el metido de gilo como siempre ah si porque como la Nayeli tiene no lo puede querer que no es que entonces que piensa dijo el para que si un hombre humilde le o que no tenga muchas maneras digo le hablar a la Nayeli pues yo siempre le he dicho a mis dos hijas le dije yo de que aunque sea feyito le dije yo lo que sea pero el hl porque eso le dije yo son lo que hacen a precio de las mujeres ah no pero ellas se van fijando en uno digamos así como aquel cuatro ojos no pero en aquel eso no lo alarde usted por todo él se deja dar paja que es guapo y todo ahí se crea alto él y mantenido tal vez de los tatas le digo yo a Cheli de que sirve de un bicho bonito que ande bien vestido y los tatas lo mantienen después le van a pedir hasta que mantengan a la mujer para que un hombre sí le digo yo al Cheli mejor prefiero que se queden con un pobrecito y feyito le digo que ese va a hacer a precio de ella le digo y yo no sé por qué el Cheli me preguntó eso ajá Cheli 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 jajaja la melisa me está diciendo que con ella se va a quedar vaya ahora la pregunta es que pasaría si la melisa se quiere quedar con Felipe eso le digo yo no yo no como quiero decir no lo diría de menos pa pero es que él cambie también como por los ritos y que no es normal también lo sabemos a veces yo si yo si normal es que tiene su modo raro es diferente y todo lo demás ajá yo si me quedaba digamos pa por ejemplo así yo si me quedaba con la Nayeli ay no allí sino no esperate callate un ejemplo hombre vos crees feo ahí así vos crees feo yo si me quedaba con la Nayeli viejo la verdad la verdad fíjese que sacáramos de ahí a la Jenny a ver ahí a la Jenny sacáramos a la Jenny porque fuera el problema ve nada de ver a la Jenny cuando yo le comencé a decir y ella se pone y ella se pone no pero este mire hay este muchos ejemplos va osea mi mami decía si que sea feita y todo pero el diablo es feo va pero no valora a las mujeres entonces de que sirve y el que se quiere llevar a la no puede no tiene que pasar primero por mi no el que se quiere llevar a la bicha es feo pero es trabajador es trabajador es trabajador es trabajador y es humilde 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 es mantenido de la señora a ver como se llama eh mire mi hijo ahí le queda que hice ah que déjeme decir si traerlo por lo menos para tenerlo siempre he tenido excelentes chicas vos si viejo pero es que eso es lo malo que ella se le pase por la casa del chelito es que eso es lo malo que ella se le pase por la casa del chelito no pero por eso le estamos diciendo que el diablo porque es feo pero es trabajador y es humilde si no vaya entonces sabe por qué yo siempre quedara con la Nayeli por qué para cambiar la idea de que tiene que todos los hombres son iguales ahhh no puedo apurevos también no puedo apurevos chelito no me de para mí chelito pero que tal y ahora vos pensabas así pero que tal ya después de aquí unos 10 15 años y viene alguien la Nayeli está toda gordota con 5 hijos ya y te aburrís de ella por eso es que las personas se van dando en el camino pues alguno puede planear yo le puedo decir si me quedo con ella pero es la verdad no creo que le haga hijos va a quedar flojo ahí allí 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 niña usted es una niña inocente que diga yo no oye no yo que diga que otro hombre un hombre venga yo voy a decir un comentario de ella y pero es que no está hablando mal de él sino que está exhalzando la Nayeli es que eso es como que pasa una mujer nalgona o algo y dice me pierdo ahí o me ahogo ahí es un dicho como un dicho que dice un chimbolito en tanta agua pero no fue tan específico nomás que yo que no 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 la cansa llenar pues eso fue todo así porque la Nayeli rey es nieta y él es muy sexta ajaja a eso se referiria la niña inocente la seguita y aquel que era bien flaca ob Bueno entonces beloved de todas las bichas del canal digamos que tuvieron la oportunidad incluyendo a la fátima que ya tuviste la oportunidad de conocerla con cual de las bichas que vos como que diría vos esta me gustara para una relación seria está la casey acaba de entrar está la carmencita la más humilde está la negrita de la negrita de la wendy para que hagan café con leche la mirada la andrea play en la heidi que hasta te está dibujando un corazón la nayel y la jenny que también está soltera la camila que no es familia tuya con el chile hay familia por la familia moran ah ah pues no con quien te quedaría chelita la jenny no está bonita mi joven pero ahí está soltera hasta la vez y también la zarca un hola pero viéndolo así por el lado que el futuro y todo tal vez porque sabe hacer todo que le está hablando como un gran huevo que no le gusta cocinar que va a tener la vez y que sabe cocinar por por ejemplo lavar ropa y todo porque sabe hacer todo no sabe que a veces la máquina de tortillas quiere tener no sabe que hacer todo menos tortillas ahí el chile tiene una hizo una buena elección viejo ajá porque esta bicha sabe cocinar viejo sabe pescar porque ella antes pescaba murrayar cocinar dice que sabe cocinar a veces que el día estaban tiktok y sólo había puesto un montón de agua en el juego y echó el pollo y nada de tomate chile verde nada que había echado para el vídeo del mundo voy a traer pescar venimos cuando ha cocinado si la comida la va a traerse y yo voy a comprar un desplante en tu terreno comprando usted lo cocina sabe de que sabe cocinar está bien lo que pasa que es buena yo también ya vio también entonces chile quizás con la con la vez segunda opción vaya va te lo voy a poner así vaya la vez y porque sabe hacer todo y siento que porque sabe hacer todo pero ahora vámonos a algo más formal porque la vez y puede hacer todo pero como dijo la que ya chiquito cuernos te va a poner ahora vamos ahora vamos vamos por por no por algo por algo amoroso algo físico que te guste y que creas te atrae yo no entiendo porque me van a decir que vaya hermano de mencionar alex estaba me tenía hasta aquí ya es que no lo supera quizás es que este fue o quien es tu es que tal te hablas es que la camila es que la camila es que la camila es que la camila lo menciona lo menciona más voz aquella la case y también como que anda hable con lexi que todo lo que pasa un gran toro ahí con gran recuerdo no es nada lo que yo lo que me puso mi ex aquella otra la es que la camila es que está traumada con ale yo lo que le digo a la camila es que le digo vos superalo a mi o sea yo el que me tiene que superar a la y a entonces le vaya ya después de un año vámonos vámonos ahora por por algo que que cinta voz que pueda haber como una más química pues vaya a la carmen que de campo también la niña humilde una niña humilde de campo no podemos reír ya pues chupa pero de ahí que más calidad de tener carmen fiel fiel tranquila le va a lavar la ropa también las dos calladas los dos calladas virgen virgen trabajadora virgen sin visión sin visión sin visión si se equivoca mamita aquí la única virgen soy yo ya 2 años ya jajajaja jajajajaja